La vuelta al fútbol tras el COVID-19 es un acontecimiento muy esperado por muchos de nosotros. Sin embargo, aún todavía no está clara la fecha exacta de cuándo volveremos a empezar a entrenar, ya que esto no sólo dependerá de la categoría en la que estés, sino también el país en el que estés. Muchos de los que nos veis sois de España, así que ya sabréis que ya tenemos la posibilidad de empezar a entrenar un poco por nuestra cuenta fuera de nuestra casa. Actividad con muchas restricciones, pero bueno, ya podemos salir de casa. El caso es que muchos se han preguntado, ¿cómo puedo adaptarme a esta situación? ¿Cómo serán los próximos entrenamientos de fútbol que tengo que hacer o cómo puedo hacerlo de la manera más eficiente? Soy Marils Abou de Lean for Football y en el vídeo de hoy resolveremos muchas de las dudas o incógnitas que tenéis de cómo volver a empezar los entrenamientos y aquí os diremos unos cuantos consejos para empezar los entrenamientos o la vuelta a la actividad de una manera más eficaz. Eso sí, antes de empezar el vídeo te pido que nos dejes un bonito like y te suscribas y actives la campanita si todavía no lo has hecho. Vale, hay que diferenciar dos cosas. No es lo mismo la vuelta de un jugador profesional o la vuelta al fútbol de un jugador amateur como tú o yo. Seguramente ya habréis oído o leído en algún lado que ya se están estableciendo protocolos de cómo deben actuar los clubes frente al COVID-19. Uno de los protocolos será ver el estado pulmonar del jugador y en general las posibles secuelas que puede que hayan padecido los jugadores que dieron positivo en COVID. Su actividad va a ser progresiva y programada. En su caso seguramente esté dividido en cuatro fases. Es decir, la primera fase será donde el futbolista ya ha trabajado individualmente en su casa. Es decir, muchos no se han quedado parado o han seguido entrenando, pero igualmente van a necesitar una readaptación porque no es lo mismo entrenar por tu cuenta que entrenar al nivel de la élite, por decirlo así. También hay otros que han optado por descansar y estos sí que deberán entrenar mucho más para ponerse en forma. Pero bueno, en ambos casos la primera fase se diferenciará por ser una readaptación de estos jugadores para volver a entrenar. En la segunda fase ya el club supervisará los entrenamientos. Es decir, mirará cómo entrenan cada jugador en el campo o en el gimnasio. Se recomienda que no haya más de dos jugadores entrenando a la vez y que estos dos jugadores tengan un metro con ochenta de distancia. Es decir, para que no se contagien por si acaso. En la tercera fase podremos observar que los clubs ya empiezan a entrenar con sus jugadores, pero estos lo harán en grupos pequeños, es decir, de como máximo ocho personas. Y en la cuarta y última fase ya empezarán a haber entrenos completos, es decir, todo el equipo entrenando. Ojalá esto sea más pronto que tarde y de esta manera podremos volver a disfrutar del fútbol. Algo que en estos momentos la verdad que vendrá muy bien. Vale, después de entender cómo van a entrenar los profesionales, ¿cómo lo deberíamos hacer nosotros? Claro, claramente no es lo mismo estar en un club profesional que entrenar en un club amateur. Nosotros hemos dividido este entrenamiento en tres partes. Para los que nos veis desde España seguramente ya sabréis que el gobierno nos ha dejado unas ciertas horas para salir a correr. Eso sí, desde mi punto de vista no sé cuánto aguantaremos pudiendo ir a correr fuera porque... Desde mi punto de vista pinta bastante mal. Pero bueno, como eso es otro tema, ahora tengo que decirte que tienes que tener mucho cuidado con el ponerte a correr. Es decir, que las ansias y las ganas de volver a entrenar te pueden jugar una mala pasada. La suspensión de tantos días sin hacer un entrenamiento, por decirlo así, intenso, repercute mucho en nuestro VO2 máximo. Bueno, y tú dirás, ¿qué es el VO2 máximo lo primero? Pues el VO2 máximo es la cantidad máxima de oxígeno que el cuerpo puede absorber, transportar y consumir en un periodo de tiempo. Por lo tanto es muy importante recuperar nuestra actividad aeróbica. Pero tenemos que tener en cuenta que no debemos intentar sobrepasar el 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Nosotros recomendamos que hagáis este entrenamiento de 3 a 4 veces a la semana. Si fuese posible, durante 30 minutos 2 veces al día. Si no es el caso, porque no puedes o porque hay restricciones, pues intentar no sobrepasar los 60 minutos de entrenamiento. Pudiendo optarse por un entrenamiento continuo o interválido. Pero bueno, como te digo, tienes que tener mucho cuidado porque si te fuerzas mucho, que puede que muchos lo hagan por la ansia y las ganas de entrenar, vas a tener bastantes posibilidades de lesionarte. Como digo, has estado bastante tiempo encerrado en casa, no entrenando, así que no te metas tanta caña. Otra parte del entrenamiento, aparte del entrenamiento aeróbico, es el entrenamiento de fuerza. Para este entrenamiento puedes hacerlo perfectamente en casa. Puedes utilizar bandas elásticas, mochilas, litronas de agua, lo que sea. Te puede servir para utilizar ese peso para un entrenamiento de fuerza. Y en estos momentos el entrenamiento de fuerza te va a venir súper bien, puesto que, como ya te hemos dicho en otro vídeo que te dejo aquí, el entrenamiento de fuerza es el que previene más lesiones. Por lo tanto, en un momento donde las posibilidades de lesionarse son muy altas, es importante que incluyas un entrenamiento de fuerza en tu rutina semanal. Como ya muchos sabréis, estamos haciendo unos entrenamientos online para futbolistas. Si quieres saber más sobre entrenamientos especializados, te dejo aquí, abajo, en la descripción unos cuantos de nuestros entrenamientos en los que podrás mejorar tu fuerza, tu velocidad y la prevención de lesiones de una manera súper eficaz. Están pensados para hacerlos en el gimnasio, en el campo de fútbol o en tu casa. Y te aseguro que verás los resultados en pocas semanas. Además de la vuelta a la actividad en el sentido de entrenamiento aeróbico o de gimnasio, no podemos dejar atrás el balón. Somos jugadores de fútbol, tenemos que entrenar con el balón, acordaros. Así que no te olvides de realizar ejercicios específicos para mejorar tu habilidad con la pelota. Por lo que seguramente te van a venir de lujo los ejercicios que te dejo aquí abajo en la descripción o por aquí para que puedas seguir entrenando en casa o también en el terreno del juego. Si te dejan salir de casa, claro está. Como te digo, aquí tenemos muchos ejercicios y circuitos para que sigas mejorando tu calidad con el balón. Como habéis visto, para esta vuelta a la actividad tenemos que realizar tres tipos de entrenamientos. Es decir, el entrenamiento aeróbico, el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento con balón. Pero tenéis que tener un aspecto muy en cuenta y muy importante. Es decir, la intensidad de los entrenamientos. Y esto os lo digo porque la intensidad de los entrenamientos influye mucho en nuestro sistema inmune. Es decir, algo muy importante para combatir cualquier enfermedad. Exceder la intensidad de estos entrenamientos puede provocar que nuestro sistema inmune se debilite. Y por lo tanto, podremos tener más posibilidades de contraer el COVID-19. Algo que no queremos. Por eso es muy importante que tengas en cuenta que esta fase es de acondicionamiento. Es una preparación y tiene que ir de manera progresiva. Esta progresión se suele dividir en fútbol en tres fases. Sobre todo cuando se habla de una temporada. Es decir, la pretemporada, que es la pre-competición. La temporada, que es el periodo de competición. Y el periodo transicional, que es el periodo de final de temporada. Por lo tanto, podemos considerar esta cuarentena como un periodo pre-transicional. Por lo tanto, será necesario hacer un periodo de pre-competición antes de volver a la actividad normal. Bueno, equipo, esperamos que os haya gustado el vídeo. Recuerdaos que si queréis que esto se mantenga el mayor tiempo posible, os podéis unir aquí al botón de unirse. Para formar parte del equipazo L4F y conseguir diferentes beneficios por ayudarnos. Y si no, pues comparte esto con quien conozcas, dale a like y comenta que vídeos queréis que hagamos próximamente. Y ya por último, te dejo aquí un botón muy bonito en el que tienes que darle. Dale, dale. Y también darle a la campanita aquí abajo para no perderte ningún vídeo de los que vamos subiendo. Un saludo y espero que os vaya perfecto, chicos. ¡Nos vemos!